Colectivo Elegance Crew, nos permite elegante Esta proyección está dedicada para la niña que más amo en este mundo Desprezándote todo mi amor con esta canción Respirando tu aire, soñando tus sueños Y quiero que sepas que tú estás en ellos Querendo el culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis veras Pensando que buscaba el que me quisiera Dije al final con alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida, el que me entregas tú El que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida, el que me entregas tú El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida La canción está dedicada para la niña más linda Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta la su estrella Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tú eres la princesa que me debo y lo cuento Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida, el que me entregas tú El que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida, el que me entregas tú El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Querendo el culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres bien El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Y no expresaré segundas, segundas Desde que por ti se me acabe el mundo Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida, el que me entregas tú El que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi vida, el que me entregas tú El que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Esta canción está dedicada para la niña más linda Colectivo Elegance Crew, los del mil elegante Expresándote todo mi amor con esta canción Y esta producción está dedicada para la niña que más amo en este mundo FIERIRO DE SPOCHO 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 Gracias.